La lista de países más ricos del mundo incluye a Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido y varias de las economías más fuertes y famosas del mundo. Pero cuando se toma en cuenta la población de cada país, entonces la tabla se ve muy distinta. Dividiendo el Producto Interno Bruto por la cantidad de habitantes nos da el Producto Interno Bruto per cápita, que es un indicativo más preciso de la riqueza de un país, al eliminar de la ecuación la ventaja de ser un país grande. Esta medida no necesariamente indica menos desigualdad o un mejor ingreso promedio en el país, pero generalmente hay una correlación importante entre estos factores. Número 15. Canadá. De acuerdo con el Banco Mundial, el país más grande de América tiene un Producto Interno Bruto de $51,988 dólares por habitante, que debe mayormente a ser el tercer país con más recursos naturales según un estudio del 2019. Exportan petróleo crudo y gas natural y tienen una de las industrias mineras más avanzadas del mundo. Además, el mercado de valores de Toronto es el octavo mercado de valores más grande del mundo, valuado en $30 billones de dólares estadounidenses. Número 14. Dinamarca. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, Dinamarca es el país menos corrupto del mundo, lo cual sin duda le sirve para tener un PIB per cápita de $65,713 dólares según el Fondo Monetario Internacional. Dinamarca exporta productos químicos, medicinas y maquinaria de agricultura. En 2017, el pequeño país fue elegido como el séptimo país con menor desigualdad económica en el mundo. Número 13. Australia. El sexto país más grande del mundo, tiene una economía dominada por la industria de servicios y algunas de las ciudades más turísticas del mundo. Su PIB per cápita es de $66,408 dólares según el Fondo Monetario Internacional. Australia también tiene una gran industria minera que durante su mejor época representó el 9% de todo el PIB del país. La industria financiera también es una parte sólida de su economía. Sus cuatro bancos principales son nacionales y están dentro de los 40 bancos más seguros del mundo. Número 4. Islas Faroe. El primer integrante inesperado de la lista es una pequeña isla al norte de Dinamarca que solo tiene 54,000 habitantes y el 90% de su economía depende de la pesca. Prácticamente solo con esta industria logran un PIB per cápita de $69,090 dólares según el Banco Mundial. Las Islas Faroe son un territorio autónomo y su economía es independiente, pero al igual que Groenlandia, pertenecen al Reino de Dinamarca. Número 11. Islandia. Continuando con pequeñas islas nórdicas, tenemos a Islandia con una población de solo 376,000 habitantes y un PIB per cápita de $73,981 dólares. Sus mayores explotaciones son de pescado y aluminio y han tenido un increíble crecimiento económico en años recientes. Entre 2011 y 2018, su Producto Interno Bruto creció de $12,000 a $27,000 millones de dólares, un crecimiento del 125% en solo 7 años. Número 10. Estados Unidos. La economía número uno del mundo apenas alcanzó un puesto en el top 10 de la lista, con un PIB per cápita de $75,180 dólares y una población de 332 millones de habitantes. La mayoría de las compañías más grandes del mundo son estadounidenses e incluso en 2022 un estudio reveló que Estados Unidos compone el 15.5% de la economía mundial, a pesar de solo tener el 4% de los habitantes del planeta, lo cual habla de la evidente riqueza de este mercado. A pesar de tener el mercado de valores más importante del mundo y de ser el líder tecnológico del planeta, Estados Unidos sufre una desigualdad importante que junto con el tamaño de su población no le permitió estar más arriba en la lista. Número 9. Singapur. Este pequeño país asiático es uno de los países más ricos del mundo, con un PIB per cápita de $79,426 dólares y una de las industrias electrónicas más avanzadas del mundo. Singapur está rankeado como el cuarto país con menos corrupción percibida del mundo y su ubicación le permite ser el centro de comercio y transporte en Asia, con lo cual pasó de ser una economía en desarrollo a uno de los países más ricos del mundo en solo 50 años. Número 8. Qatar. Los anfitriones del pasado mundial son famosos internacionalmente por sus exportaciones de petróleo y gas natural. Es prácticamente lo único que exportan, pero resultan ser dos de los materiales más caros e importantes para un país. El petróleo y gas le dan al gobierno de Qatar el 70% de su ingreso y en años recientes han intentado añadir el turismo como una de sus principales fuentes de ingreso, en un esfuerzo que inició desde su polémica obtención del Mundial de Fútbol de 2022. Qatar tiene un producto interno bruto de $82,887 dólares de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una pequeña población de solo 2.7 millones de personas. Número 7. Suiza. Volviendo a países más predecibles de Europa, tenemos a Suiza, con un PIB per cápita de $92,434 dólares y una de las industrias banqueras más famosas y desarrolladas del mundo. Suiza tiene una población de 8.6 millones de habitantes, con la mayoría de sus habitantes trabajando en el sector del servicio y solo el 1.3% de su población dedicada a la agricultura. Mayormente exportan máquinas, metal y productos químicos y durante años han sido considerados uno de los países más avanzados del mundo. Número 6. Noruega. Este país tiene uno de los más altos estándares de vida de Europa y ha tenido un crecimiento sostenido desde la era industrial. Tiene un bajo índice de desigualdad para sus 5.3 millones de habitantes y sus exportaciones se basan principalmente en extraer petróleo de sus mares del norte, así como maquinaria, metales y barcos. Su PIB per cápita es de $92,646 dólares, con lo cual alcanza el sexto lugar de la lista. Número 5. Irlanda. Con un impresionante PIB per cápita de $102,217 dólares, Irlanda continúa demostrando la importancia de la inversión extranjera. Al ser un país con leyes de impuesto bastante relajadas, Irlanda permite a algunas de las compañías más grandes del mundo almacenar su riqueza dentro del país. Incluso, 14 de las 20 empresas más grandes de Irlanda son extranjeras. Tienen una población de solo 5 millones de habitantes y un porcentaje de solo 4% de desempleo. Número 4. Bermuda. Bermuda es un territorio autónomo del Reino Unido, con un impresionante PIB per cápita de $114,090 dólares, según el Banco Mundial. De este número, un impresionante 28% es solo debido al turismo que reciben, que suele ser de arriba de medio millón de personas al año, lo cual es enorme para un país con solo 63,000 habitantes. Bermuda, además, es un centro financiero extraterritorial, comúnmente conocido como paraísos fiscales, donde los impuestos y limitaciones para empresas extranjeras es muy limitada, lo cual provoca que muchas empresas e inversores millonarios guarden su fortuna en lugares como este. Número 3. Luxemburgo. Este pequeño país europeo depende casi por completo de su industria bancaria y metalúrgica para alcanzar sus increíbles $127,673 dólares de PIB per cápita, con una población de 650,000 habitantes. El sector financiero es responsable de un 86% del PIB. Desafortunadamente, Luxemburgo tiene un coeficiente de desigualdad mediano bastante más alto que el de otros integrantes de la lista y un porcentaje de desempleo del 7%. Número 2. Lechenstein. El sexto país más pequeño del mundo, con solo 158 kilómetros cuadrados de territorio, tiene también un PIB per cápita de $157,755 dólares, según el Banco Mundial. El país tiene apenas 38,000 habitantes y depende de fabricar y exportar partes muy específicas de ciertas máquinas, como conectores para audio y video, productos dentales y partes de motor para vehículos. Lechenstein usa el franco suizo como moneda nacional y es considerado un importante centro bancario en Europa y el mundo. Y número 1. Mónaco. El segundo país más pequeño del mundo, tiene un área de 2.1 kilómetros cuadrados y solo 38,000 habitantes, pero de ellos, únicamente 9,400 son nacionales de Mónaco. El país es mundialmente reconocido como uno de los lugares más ricos y caros del mundo. Su economía está principalmente basada en el turismo y la industria bancaria. Es un destino común para apostadores por sus populares casinos, entre los cuales destaca el popular casino de Monte Carlo. En Mónaco no existe un impuesto por ingreso personal, que sería el equivalente al ISR, así que esto ha atraído a mucha gente de negocios que busca reducir sus impuestos. Incluso hay varios pilotos de la Fórmula 1 y personalidades europeas que residen en Mónaco, tanto por su atractivo turístico como por sus ventajas fiscales. Todo esto ha llevado a Mónaco a tener el PIB per cápita más alto del mundo con unos impresionantes 243,316 dólares, según cálculos del Banco Mundial. Esto concluye nuestra lista de países más ricos por habitantes, que es encabezada por pequeños países que son muy nobles con los impuestos de sus contribuyentes. Gracias por compartir el video y seguirnos en redes para descubrir todo lo que la escuela olvidó sobre finanzas personales. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga. ¡Gracias!